... Podemos resumir la mañana en los mercados hoy viernes con varias frases. Fortalezan a Estados Unidos, debilidad en Asia y aquí en España, nombres propios y movimientos moderados en nuestro IBEX 35. En cuanto a Estados Unidos, ayer consiguió por fin lo que venía intentando desde hace varias jornadas, superar en precios de cierre la resistencia de los 1.850 dólares. Este es un buen indicador para todas las bolsas mundiales. El Standard & Poor's rebasó este nivel de la mano de las declaraciones de la Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, que prácticamente dejó abierta la posibilidad de revisar su férrea política de retirada de estímulos que hasta ahora se basa en el recorte de 10.000 millones mensuales en cada una de las últimas reuniones de la Reserva Federal. Yellen reconoció que los últimos datos macro están afectados por el mal tiempo, pero dijo que no saben en qué medida están afectados por este mal clima y que los tienen que analizar. En cuanto a Asia, pues no se contagió de este buen comportamiento en Estados Unidos. Las bolsas terminaron con descensos y destaca la debilidad en China, donde se ha visto una caída considerable en el yuan. Y aquí, en España, nombres propios, como les decimos, el mejor valor ahora en el IBEX, SACIR, que ha cerrado la crisis con el canal de Panamá, en el día en el que publica sus resultados y Bankia, que está suspendida de cotización en medio de esa colocación de una participación del 7,5% por parte del FROC. También han presentado resultados otras compañías, como FCC o IAG, que los están cotizando con distinta suerte.